Los de San Cristóbal somos los mejores, los de San Cristóbal somos los mejores. Los de San Cristóbal somos los mejores, los de San Cristóbal somos los mejores. Los de San Cristóbal somos los mejores, los de San Cristóbal somos los mejores. San Cristóbal somos los mejores. San Cristóbal somos los mejores, los de San Cristóbal somos los mejores. Los de San Cristóbal somos los mejores, los de San Cristóbal somos los mejores, los de San Cristóbal somos los mejores. Buenas tardes, Ayacucho Cultural te saluda. ¿Qué tan difícil es ser ingeniera de minas sabiendo que supuestamente es una profesión para varones? En una profesión para varones las mujeres nos saltamos más. Ingeniera de minas ha sido lo mejor que me ha podido pasar y lo mejor que he podido decir. ¿Cuántos años ejerciendo la profesión? Tres recién. Muy bien, gracias. Bien, entonces, ahí podemos. Bien, entonces, aquí podemos, ya puedo. ¡Ay! ¡Déjame! 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 ¿Cómo se llama eso? Eso se llama una cachadita Una cachadita ¡Ay, ay, ay! Ahí tenemos a Julio Garay también ¿Qué? ¡Solid! ¡Salud! 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 Despacio, despacio la cachadita ¡Chupa enje! ¡Chupa enje! ¡Chupa enje! ¡Ay, ay, ay! ¿Va a terminar? ¡Rájame la fórmula de la galleta! ¡Viva! ¡Tres! ¡Buena, buena! ¡Hala! ¡Bisco! ¡Listos señores y señores! ¡Tambita! ¡Se sumen!